Estudiantes de 15 centros educativos participaron de la jornada de capacitación del programa de desarrollo comunal y escolar, a fin de arrancar un año más con esa iniciativa que busca fomentar liderazgo en los menores. Esta actividad se denomina jornada de capacitación para presidentes, secretarios y tesoreros. Como ustedes pueden observar ahí, están los secretarios en un lugar, los presidentes en otro y los tesoreros en otro, recibiendo su asesoría específica para cada puesto. Eso lo hacemos porque precisamente, bueno, como el proyecto lo dice, la formación de líderes infantiles, porque a futuro sean líderes comunales que puedan desempeñarse en una junta ocasión, un patronato, un gran desarrollo, bueno, incluso en las instancias hasta políticos, partidistas, para que tengamos gente con mayor conciencia. Sobre todo aquí en este cantón necesitamos una inspiración diferente en la municipalidad, ¿verdad? Para el coordinador de PROECOES, Pedro Gamboa, este programa es de mucha importancia en el fomento de la participación ciudadana. Incluso espera que estos niños que forman parte del programa puedan llegar a ser grandes personas en el cantón. ¿Y por qué no generar un mejor desempeño en sesiones municipales que algunos regidores, quienes incluso en una vez hasta le negaron una audiencia en la que buscaba exponer el programa? Yo tuve la experiencia desde la vez pasada de haber pedido una audiencia y me duró más de un año. Imagínense, un dirigente con todo respeto que yo he trabajado, estoy cumpliendo 30 años solo en este proyecto, además de 35 como funcionario público, todo el tiempo acá, y era para informar del proyecto. Imagínense, no pudieron en este momento los señores, incluso uno que hasta se opuso, ¿Quién sabe qué estaba pensando, verdad? A esa solicitud de audiencia que yo pedía, y bueno, nunca me la dieron, al final fue una cuestión curiosa. Pero bueno, por eso, deseamos que a futuro tengamos dirigentes con una visión diferente. Con respecto a PROECOES, cada escuela tiene total autonomía de desarrollar sus proyectos. Incluso pueden hacer cambios en las juntas directivas si alguno de los integrantes falla en el proceso. Si nombraron a un tipo y no le funcionó, ellos lo relevan y ponen otro. Yo muchas veces llegaba a una escuela y digo, ¿dónde está? Ahí va el presidente, presidente. No, no, ya no es presidente, ahora es una presidenta. Ven, ellos tienen mecanismos también para cambiarlo. Entonces, estamos dándole a los niños la posibilidad de que ejerzan su autoridad, su inteligencia, su iniciativa a nivel escolar para que un día de tanto se proyecten a nivel de la comunidad, haciendo un estudio de la programática de la comunidad. Porque, por ejemplo, los tres elementos básicos que estos niños realizan en el proceso son investigación, investigan en la escuela qué problema, planificación, definir el proyecto y ejecución. Entonces, por ejemplo, a noviembre los proyectos que ellos planificaron para realizar tienen que estar realizados, porque es una iniciativa que hay de que se pueda superar eso de la improvisación. Para los estudiantes, este programa es muy importante y dicen estar muy complacidos por formar parte de estas iniciativas. Ha sido una experiencia lindísima, porque yo estaba deseando venir acá y hasta ahorita, este es el primer año que he venido y estoy deseando venir los demás años. En el caso de la Escuela de San Carlos, ¿qué es lo que están haciendo ustedes específicamente? Estamos como reuniendo dinero para comprar libros para las escuelas de primero o segundo ciclo. Vamos a hacer actividades como comprar películas, rifas y cosas así. ¿A que la pusieron de tesorera? Sí. ¿Y cómo ha visto esa labor? ¿Ah? ¿Cómo ha visto esa labor suya? Sí, yo creo que no es como, ay, qué fácil, o sea, hay que tener experiencia, porque uno no es que, como dijo el señor, que si hay una promoción de 12 lados por 100 y tengo 200 colonas de la bolsa de Prodeco, no lo puedo coger, porque es de Prodeco, entonces hay que respetar. Bueno, la experiencia me ha parecido muy bonita, ya que ya he sido dos años seguido secretaria. Aquí uno aprende cómo organizarse para reuniones con el presidente. Me gusta mucho porque uno aprende cuando, por ejemplo, si uno quiere ser, cuando sea grande y quiere ser secretaria, ya lleva algo de pequeño, cómo puede ser. Nos explican cuándo hay que firmar las hartas y cuándo no y todo eso. ¿Te va gustando esto de la secretaría? Sí, sí, me gusta mucho. Sobre el proyecto que tienen ustedes en la Gustavo Agüero, si nos puede explicar un poquito en qué consiste. Bueno, el proyecto de nosotros consiste, la Gustavo Agüero tiene una pequeña sala de espera para las mamás, ahí la vamos a pintar, además de la pintura la vamos a hacer, le vamos a poner un paisaje, vamos a poner Prodecoes 2016 y las manos de cada uno de los miembros de Prodecoes, entonces ahí dejaríamos una huella para la escuela. Bueno, para mí representar es un gran logro porque ya he sido muchas veces presidente, tres años seguidos, entonces me siento muy feliz porque ya estoy viejito, entonces me gusta mucho que aquí aprendemos mucho y es muy bonito que uno se siente muy representado y siente como más alegre, más grande. Ustedes llevan tres años pero siguen capacitándose, nunca se deja de aprender, ¿verdad? Sí, sí, es que siempre que empezamos a votar yo siempre me pongo presidente y sigan. Hablamos un poquito sobre el programa que tienen ustedes en la Escuela de San Carlos, me comentaba un poquito Jill de compra libros y demás, ¿cómo va eso? Bueno, nosotros queremos, digamos, de los libros, queremos comprar como más diccionarios porque ya son un poco viejos y más libros que nos recomienda el Ministerio. Los proyectos deben estar listos para el mes de noviembre.